Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que bien. A los que no les va a ir nada bien es a los alumnos de educación básica, si es que los padres de familia no se ponen las pilas y adquieren el papel de tutores, de apoyo educativo en cada uno de sus hogares. Si es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como el secretario de Educación Pública, ya anunciaron que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el próximo 24 de agosto, pero lo harán de forma virtual, es decir, educación a distancia, porque no todos los alumnos tienen las herramientas de internet para tener clases en línea o para recibir los trabajos a través de las diferentes redes sociales, principalmente el WhatsApp. Así que si bien es cierto, los maestros van a tener su papel fundamental de realizar los trabajos para enviarlos a los alumnos, ya sea a través de los grupos de WhatsApp o a través de los cuadernillos de trabajo, la realidad es que los alumnos que no cuentan con estas tecnologías y con esta nueva modalidad de la educación a través de la televisión, van a tener, van a necesitar y van a tener que apoyarse de sus padres de familia, no solamente del papá o de la mamá, del abuelito, también del hermano, del tío, del primo mayor, de quien se encuentre en el entorno hogareño para poder apoyarlos con las diferentes actividades que realizan estos menores. Todo va a depender del apoyo que estos familiares le brinden al alumno. Los alumnos que son sobresalientes, si bien es cierto, saldrán adelante solamente con las clases que emitirá el profesor de clase, ya sea a través de grupos de WhatsApp o a través del envío de cuadernillos físicamente hasta los hogares de estos alumnos. La realidad es que los alumnos que cuentan con necesidades especiales necesitarán de un apoyo especial. Las autoridades están preparadas para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, pero sin embargo existe mucha incertidumbre por parte de los propios maestros y más de los padres de familia. Aquí el llamado sería a los papás, a los padres de familia, a los familiares, a los tutores, para que apoyen en las tareas escolares, en los trabajos escolares, en las clases que a partir del próximo 24 de agosto tendrán sus hijos o sus familiares. Es mi comentario. En este día, que tengan un excelente día y la pasen muy bien.